Hola, verdolagas. Muchas gracias por ver un nuevo video de Noticias del Verde. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para que no se pierda nuestro contenido relacionado con el equipo más grande y popular de Colombia, Atlético Nacional. De Santa Fe, nos acompaña Emilio Aristizal. Comenzamos con Roberto Urrea. Héctor, muchas gracias. Emilio, bienvenido, buenos días. Gracias. Quienes lo conocemos a ustedes del fútbol aficionado, sabemos de sus condiciones, de sus cualidades. ¿Qué ha aprendido, qué conocimientos tiene o qué aprendizaje ha tenido de todos los entrenamientos con Atlético Nacional, el equipo profesional ya a otro nivel? ¿Y qué piensa el partido frente Independiente de Santa Fe? Y si me permite otra. Esa semana hablando con su papá, con Víctor, nos decía, no, Emilio tiene mucha capacidad, tiene muchas condiciones. Yo era un flacuchento, en cambio él es potente. Hablemos un poquitico de eso. Bueno, primero que todo, muy buenos días para todos. Y lo de que he aprendido en el fútbol profesional, creo que el fútbol profesional te exige más pensar rápido. Creo que hay mucho menos espacio, mucho menos tiempo para pensar y tienes que tener muy buen estado físico porque son intensamente 90 minutos que si lo que te pongan tienes que dar el 100% y hacer las mayores acciones buenas para el equipo. Lo de Santa Fe, creo que es un equipo muy competitivo y más de local que viene demostrando eso, que viene una racha muy buena de local y que ataca muy bien. Y más de preocuparnos por las cosas positivas de ellos también, nosotros hacerlas de nosotros para poder sacar ese partido adelante. Y lo de mi padre, sí, yo creo que él cuando tenía mi edad, tenía como él me decía que tenía menos capacidades como físicas. Pero igual creo que él seguía siendo muy inteligente para jugar al fútbol y creo que eso también lo llevó a donde llegó. Emilio, buenos días, estamos en vivo para el primer toque de WinSport, un saludo especial. Van a enfrentar el sábado a una de las mejores defensas de la liga, Santa Fe tiene apenas 11 goles en contra. ¿Qué han hablado ustedes, sobre todo los delanteros, de cómo permear una defensa que hasta ahora se ha mostrado muy fuerte, muy sólida, sobre todo en el campín? Gracias. Bueno, creo que no algo muy diferente a lo que veníamos haciendo, ya que lastimosamente sobre el partido de Fortaleza no concretamos las acciones, pero sí generamos muchísimas ocasiones de gol, que creo que es lo importante. Entonces, seguir con lo que veníamos haciendo en la parte ofensiva, pero Dios quiera que se puedan concretar más acciones, ya que hicimos muchas acciones de gol, pero no concretamos las que pensábamos. Emilio, buenos días, Daniel Bostero para Lodberto Laga. En mi vida nacional generalmente en el último tiempo le va bien en el campín ante Santa Fe. Es un rival que, de alguna manera, obviamente siempre complica, porque es un equipo tradicional, pero obviamente ahorita se hace más complicado el tema, porque son cuatro partidos en donde incluso un jugador de Santa Fe por ahí salió a decir que tenían que hacer todo lo posible porque Nacional no clasificara, ¿cierto? Ningún equipo va a querer que Nacional entre a los cuadrangulares. ¿Cómo afrontar esta parte del campeonato, entendiendo obviamente la tranquilidad con la que van a jugar esos equipos y las necesidades que tiene Nacional hoy por hoy para poder clasificar? Bueno, Daniel, yo creo que es muy importante no pensar siempre en los próximos cuatro partidos que quedan, sino pensar en el próximo solamente. Sabemos que nosotros hacemos creo que un papel muy diferente siempre que nos metemos a las finales y por eso creo que los equipos como que tienen eso en mente de que no quieren que nos metamos a los ocho. Pero creo que lo más importante es eso de pensar primero en el partido de Santa Fe a pensar en el partido contra Medellín, Pereira, Tolima, que son los que quedan. Entonces hay que ponerle, como se dice, toda la ficha de este partido. Hola, Emilio, buenos días. Jensa Pedraza de Colmundo Radio, La Casa Verdolaga y Canal 13 de Superhinchas. Te pregunto, anímicamente Nacional, ¿cómo se encuentra en esos momentos? Tiene cuatro partidos muy importantes que sí o sí tienen que salir a ganar y fuera de eso el tema de falta de goles nacional. ¿Qué trabajos esperan realizar en estos últimos partidos para poder concretarlo? Bueno, nosotros anímicamente creo que estamos muy tranquilos, pero sabemos lo que nos estamos jugando y sabemos la responsabilidad que tenemos estos cuatro partidos. Primero pensar en el de Santa Fe y para lo del gol. Nosotros venimos, como dije, contra Fortaleza con muchas ocasiones de gol y eso puede que nos dé un poco más tranquilos, que creo que generaría más como intranquilidad o desespero si no tuviéramos ocasiones de gol. Pero desde el último partido que creamos, muchas, creo que seguir por ese camino e intentar concretar las que más jugamos. Emilio, buen día. Manuel Jaramillo para 10 Sports. Emilio, hemos visto que en los partidos te ves muy suelto, parece que llevarás 50, 100 partidos como profesional. ¿A qué crees que se dé eso? ¿Cómo te sentís vos en el terreno de juego sabiendo que no es normal que un canterano con tan pocos partidos se vea tan cómodo en la cancha, moleste tanto a los centrales como lo haces vos? ¿Cómo te sentís? Y otra cortica, si me lo permitís, ¿cómo te sentís también jugando de doble 9 cuando te han puesto con Eric? Bueno, creo que la tranquilidad se vea al equipo y al cuerpo técnico, al cuerpo técnico porque sintetiza muy bien la información que te dan para entrar al terreno y te dan mucha libertad, te dan mucha libertad al jugar. Y eso es muy importante para uno porque si lo dejan solo a uno con una información de que no puede hacer solo eso, entonces creo que uno se limita a hacer muchas cosas pero el profe le da a uno mucha libertad y creo que uno se puede soltar más fácil como para hacer todas las cosas dentro de la cancha. Y lo del doble 9 con Eric, me siento muy bien con él, yo con él tengo muy buena relación con Eric, con Jefer, ellos me han ayudado mucho también y tiene que ver también mucho esa parte en lo personal porque es una competencia pero muy sana, nosotros después del partido, antes del partido, en los entrenos, nosotros hablamos entre los tres cosas del partido, si vemos que el otro tiene que mejorar, se lo decidimos más que todo a mí porque yo como soy el joven, entonces ellos me han ayudado mucho esa parte y me gustaría también mucho y cuando estoy en la cancha en doble 9 con Eric o con Duque, me siento muy común. Emilio, ¿qué tal? Sergio Ríos de Nacional Espasión. Complementando un poco la pregunta del compañero, es verdad, usted en el terreno de juego, la ubicación, la forma de correr el campo y ubicarse, desmarcarse, es como si tuviera ya la experiencia de un jugador de más de 100 partidos, pero existe en estos momentos en la hinchada que acepta todo el sacrificio que usted hace pero que está esperando el gol. ¿Cómo vislumbra usted ese primer gol con Nacional Profesional? ¿Cómo ve esa celebración? ¿Cómo lo vislumbra? Y una cortica, el mensaje para todos esos muchachos que están en la sub-20, en la sub-17 y que vienen de abajo y que lo ven a usted como referente y no solamente en el fútbol formativo, en el estadio todos los niños lo ven y se le tiran y le quieren pedir un autógrafo, una foto con usted, ¿cuál es el mensaje para todos ellos que quieren llegar a ser y a tener la oportunidad que usted tiene? Que valga decirlo, es por méritos propios. Gracias, Emil. Bueno, Sergio, por lo de, primero te respondo la línea de, la del gol, que creo que he pensado mucho, uno piensa mucho qué va a hacer y que cuando haga el primer gol, que ojalá llegue rápido, esas acciones contra, esa acción contra Jaguares que me la saca con el pie, el arquero con la junta del pie, esa acción contra Fortaleza que enganchó esos dos y me la saca también con el pie, creo que se le quedan a uno en la cabeza, pero mira, contra Jaguares también esa que, la asistencia que le di a Angulo y creo que uno se queda tranquilo como con eso porque lo más importante es hacer lo que el equipo necesite y si el otro está mejor ubicado, siempre se la daré al que esté mejor ubicado para que el otro haga el gol porque nos suma para todos y el que más probable sea hacer el gol, creo que siempre le daré el balón, claro que como soy delantero y uno lo miden por los goles y uno sabe que le gusta el gol y piensa mucho en eso pero sé que llegará, voy a estar tranquilo y siempre va a ser lo mejor para el equipo y lo del mensaje para los chicos de las 20, de las inferiores, es de paciencia, creo que yo pasé por eso y uno muchas veces piensa como que si yo estoy haciendo las cosas bien o por qué no me han tenido en cuenta o algo así y ya que estoy acá, arriba pues en la profesional sé el proceso que uno debe llevar y la paciencia y seguir trabajando y hacer las cosas bien con humildad y siempre con alegría que en cualquier momento sí o sí te va a llegar la oportunidad. Emilio, muchísimas gracias, gracias a todos, ya continuamos con la conferencia. Últimos cuatro partidos de Atlético Nacional y la ilusión de clasificar y cómo están viendo la posibilidad de clasificar sabiendo que se van a jugar cuatro finales, la primera frente independiente de Santa Fe y un concepto del equipo cardenal. Buenos días, ¿cómo estás? Sí, ya yo estoy listo tanto desde la parte física como desde la parte de la lesión, ya estoy óptimo en condiciones para jugar y sí, como tú lo dices, quedan cuatro finales. Santa Fe es un equipo que este demestre lo ha hecho muy bien, por algo ya está en la parte de arriba. Sabemos que va a ser un partido difícil, pero bueno, hay que luchar hasta el final siempre. Samuel, ¿qué tal? Buen día, estamos en vivo para el primer toque de WinSport. Hay mucha gente y sobre todo algunos hinchas que dicen, bueno, las cuentas no nos van a dar, es difícil, sobre todo luego de la derrota del otro día. A ese hincha que por allí ha perdido un poco la fe, la ilusión, sobre todo en este torneo, ¿usted qué le dice? Usted que es de los jóvenes, que es de los que ha hecho bien las cosas y que como le acabo de decir a Roberto, seguramente todavía tiene la ilusión de que el equipo gane estas finales y se meta a los ocho. Gracias. Buenos días. Bueno, yo creo que más que venir a hablar y darle una palabra al hincha que sabemos que está dolido, creo que es demostrarlo adentro, más que decir palabras de ilusión o de lo que todos sabemos, creo que es demostrarlo adentro. Al hincha le gusta es que lo demostremos adentro con resultados, con juego, entonces creo que más que decirle algo al hincha, creo que hay que demostrarlo adentro. Samu, buen día. Manuel Jaramillo para 10 Sports. Samu, hemos visto que al profe Repeto le da mucha importancia al juego por las bandas, el tirar centros atrás, el buscar los compañeros que vienen pisando el área y obviamente por sus características hemos visto que también es un jugador de ese tipo. Además el profe también ha utilizado laterales en la posición de extremo. ¿Usted se siente más como jugando de lateral, de extremo, ya lo ha hecho de extremo? ¿Cómo se siente y en cuál de las posiciones cree que puede aportarle más al equipo? Muchas gracias. Buenos días. Mi posición original es lateral izquierdo, en la que siempre me he sentido cómodo, en la que más he desarrollado mi juego. También lo puedo hacer como extremo o interior. Si en algún momento el profe decide que le pueda aportar al equipo en unas posiciones, bienvenido sea y disponible hoy a estar. Samu, buenos días. Daniel Botero para los verdolaga. Samu, el último partido nos contabas que tenías por ahí un dolor en un hueso, ¿cómo seguís de eso? Ya estás definitivamente óptimo desde el punto de vista físico. Y el hincha te tiene mucho afecto, ¿cierto? El hincha en voz ve un jugador con muchísimas capacidades desde el momento en el que debutó, pero la competencia está fuerte. Hay jugadores ahí, digamos, compitiendo altamente. ¿Cómo te sentís vos desde la parte anímica para entrar a aportar al equipo en el momento en el que el profe lo requiera? Buenos días. Bueno, desde la parte anímica estoy bien. Sé que todo es un proceso, sé que obviamente después de la lesión tengo que volver a ganarme mi posición, mi puesto. Por lo que hice en el pasado no significa que tenga que ser titular. Hay compañeros, como tú le decías, muy buenos en la posición, que compiten, que también se entrenan. Entonces nada, todo es la punta de trabajo y volver a ganarme el puesto como lo hice el año pasado. ¿Y sobre la molestia? Ah, no, sobre la molestia, nada, es darle mantenimiento, es siempre fortalecer esa parte del hueso y nada, en óptimas condiciones. Hola, Samu, buenos días. Jenso Pedraza de Colmundo Radio. Te pregunto, anímicamente me dicen que se encuentran muy bien, ¿cierto? ¿Usted en la parte, en la posibilidad de que lo pongan como titular contra Santa Fe o en sí qué más merecedor en tren o necesita para poder estar nuevamente en el juego? Bueno, creo que es una pregunta más dirigida al técnico, pero lo que te digo, desde la parte física ya estoy al 100%, y lo que le decía al compañero, obviamente hay otros compañeros que vienen por delante, entrenando, trabajando más tiempo que yo, entonces nada, ya el profe lo decidirá en qué momento estaré otra vez compitiendo con el equipo. Samuel, Sergio Ríos, de Nacional Espasión. Todo esto tiene que ver con lo mismo, y el hincha, luego de que usted ya volvió, regresó a los entrenamientos, empezó a pedirlo, y es lo que dice Daniel, y lo reconocemos todos, el hincha te tenía precios, te tenía afectos, y eso te lo has ganado con el trabajo en la cancha. Entonces, ¿qué decirle al hincha? O sea, ¿cómo explicarle al hincha, por ejemplo, en el partido pasado, que Álvaro Angulo no pudo jugar, todo el mundo estaba esperando que usted fuera el titular? Entonces, como ya sabemos que la competencia es sana entre ustedes, y hay que esperar a que el profe Repeto le hable, díganos, el profe Repeto le ha hablado, hay esperanzas de que vuelva a la titular, cuéntenos cómo está la interna. Gracias. Bueno, afortunadamente, como tú lo dices, gran parte de la hinchada me respalda, y es algo muy positivo, también agradecerles a ellos, porque no es fácil que a un juvenil le tengan tanto aprecio y más en las condiciones en las que estamos, en el momento en el que estamos. Entonces, la verdad que agradecerle al hincha, porque todo ese afecto se siente dentro de la cancha, fuera de la cancha, y siempre uno logra retribuirle adentro, no negando una gota de sudor, siempre ando el 100%. He hablado con el profe, con los asistentes, me han preguntado que cómo he estado, cómo he seguido después de la lesión, todo esto de entrenamiento, les he dicho que desde la parte física estoy muy bien, que ya pueden contar conmigo, que sin miedo, que cuando entre no los voy a dejar tirados, que voy a responder, entonces nada, ya es decisión de ellos, cuando me quieran poner. Samuel, muchísimas gracias, ya continuamos con el equipo femenino y luego el profe Repeto. Ahora nos acompaña el profe Pablo Repeto, nuevamente WinSports. Héctor, gracias, buenos días, profe, estamos en vivo para el primer toque de WinSports, salud especial. Profe, usted ya, si no me fallan las cuentas, lleva más de un mes, acá en la ciudad, o un mes trabajando con el equipo. En ese mes de trabajo, usted siente que en qué aspecto puntual de juego todavía tiene que trabajar más, todavía tiene que insistir más con los jugadores más allá de los resultados. Hablo propiamente del trabajo del día a día, en qué aspecto cree que todavía tendría que puntualizar más con el grupo. Gracias. Hola, buen día. No, yo creo que en todo, en todos los aspectos. Esto es un trabajo de hormiga que día a día hay que ir poniendo una cuotita de trabajo, de mejoría en cada uno de los aspectos. Si uno mira el último partido, podemos decir que tenemos que apuntar más a la definición, porque tuvimos cinco chances que algunas de ellas fueron claras, que nos faltó la precisión para poder definir. Si uno mira el último partido, quizá recibe un gol de pelota quieta, pero son partidos que te marcan debilidades, pero no necesariamente por un partido, vamos a decir que tenemos que trabajar solo en la definición. Hay que trabajar en todos los aspectos, como lo hemos hecho siempre. Es bien decir, creo que no tengo la fecha exacta que comencé, pero prácticamente un mes. Ya hemos jugado seis partidos con diferentes resultados. Pero sí, yo creo que el equipo, independientemente de que todos los rivales tienen dificultades y son diferentes, ha mantenido una línea, una estructura que nos ha permitido ganar algunos sobre estos últimos. Ni hablar que perder el último, que la verdad que nos hace dar un paso hacia atrás, sobre todo en la tabla. Que hoy nos obliga a ganar lo que viene, sin tener margen, prácticamente error. Y bueno, en ese camino estamos, en esta realidad que nos toca, afrontándola con total optimismo, creyendo en el plantel, estando juntos con los jugadores y sabiendo que nos quedan los últimos cartuchos, que los vamos a jugar con todo. Hola, profe, Jensa Pedraza de Colmundo Radio y La Casa Verdolaga y Superhinchas de Canal 13. Profe, te pregunto, ¿qué características le ve usted al jugador Álvaro Gualas, ya que con su llegada ha sido titular y fuera de eso ha sido un poco polémica? ¿Qué características siente usted que está ese jugador completo para ser titular? Sí, yo no voy a entrar en por qué juega un jugador o otro, porque todo depende de muchas cosas, ¿no? Uno cuando arma el once ve los mejores, ve la necesidad del equipo, hay que ver cómo están los otros, porque tenemos que evaluar también los que están en esa posición, quién está mejor o no, y tomamos la decisión cuando llegamos de que él jugará por una característica que tiene, que él tiene buen manejo, sobre todo en la salida, es un jugador que tiene recorrido, la opción de pase constante y por eso, no que necesariamente eso lo va a hacer jugar siempre, le ha tocado también salir en los partidos, nosotros en esa posición manejamos opciones como la de Duque y la de Sierra, con características diferentes también, porque ustedes saben que Duque es una forma de corte, de marca, y Sierra es un volante más ofensivo, llegamos al equipo y más que lo que necesitábamos era cuando hablábamos de las cosas a mejorar, era defensivamente, porque el equipo recibía muchos goles, entonces bueno, nos estamos manejando con volantes hoy más defensivos y con esa característica, que es volante ofensivo, por la necesidad que tenía el equipo. Profesor, buenos días, Daniel Botero, Pablo Alberto Laga. Profe, háblenos acerca de ese primer diálogo que quizá sí ya lo tuvo con el director deportivo nuevo, Gustavo Fermani, acerca pues digamos de ese primer vistazo general, de esas conversaciones que han tenido y esa presentación. Y una cortica, Jefferson Duque, ¿cómo evoluciona? Hemos visto que ya ha estado haciendo parte de los entrenamientos, pero quizá por ahí todavía no ha hecho parte de una convocatoria. ¿Cómo se encuentra Jefferson y quizá sí está disponible para esa partida ante Santa Fe? Sí, bueno, con Fermani nos reunimos, estuvimos hablando. Fue una charla más por arriba, ¿no? Porque bueno, fue la primera charla de conocernos, de hablar un poco también del equipo, pero no a fondo, porque bueno, creo que tenemos el tiempo para ir yendo a fondo con lo que es el futuro, ¿no? El futuro cercano hoy pensar en el partido del sábado y con el correr de los días iremos hablando de lo que entendemos que es lo mejor para Atlético Nacional, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Él en su lugar, yo en el mío, pero tratando de conjunto con los jugadores, con los directivos, de hacer un Atlético Nacional como soñamos todos, ¿no? Que sea un equipo súper competitivo y que pueda volver a tener protagonismo como también a nivel internacional, pero eso, bueno, es en el día a día y el futuro nos va ir ilusionando o no, pero sí se habló de ir mejorando en todos los aspectos. Procedor, buen día. Manuel Jarami. De Duque, sí, lo de Duque entrenó allá normal, venía de una para importante, entonces bueno, tenemos que ir viendo cómo se va sintiendo. Primero, tenemos este partido, después tenemos la cercanía de partidos, veremos cuándo podemos contar con él, necesitamos que esté en una condición óptima para poder contar con él. Procedor, buen día. Manuel Jarami, yo para 10 Sports. Profe, dos cosas muy puntuales, ya lo decía nuestro compañero que lleva más de un mes de trabajo usted acá en Nacional, obviamente al equipo se le han visto cosas distintas desde lo futbolístico y también desde el estado de ánimo, le pregunto qué tanto falta para ver el Nacional, qué quiere ver, Pablo, respeto. Y además de eso, en esa misma línea, no preguntarle por nombres, pero sí posiciones. Ha visto en qué posiciones tendría que reforzar el equipo para el semestre que viene. Muchas gracias, Profe. Sí, a mí de las cosas que hoy, como lo dije después del partido, no me quedo con el resultado, que es lo negativo, que la verdad que nos dolió mucho no haber ganado el último partido porque no hubiera dejado con muchas más posibilidades, hubiera sido muy lindo por todo lo que se estaba generando positivo, que hoy dimos un paso hacia atrás, con la gente que estaba apoyando, que estaba cerca del equipo, los jugadores que también, todos veníamos muy motivados y fue un golpe duro. Más como se dio el partido, que sentíamos en un momento que podíamos dominar y te hacen el segundo gol de una jugada rara, porque no es común, entonces te duele más. Entonces estamos con ese dolor, pero sí, viendo que el equipo ha generado situaciones en los últimos partidos, a través de juego, eso creo que es lo que uno quiere. Después, claro, nos gustaría y por eso nos proyectamos un equipo que genere situaciones y que las pueda convertir, concretar, para poder ganar la mayoría de los partidos que es lo que queremos. Eso es lo que hoy puedo rescatar. Y los refuerzos, no, hoy no te voy a mentir tampoco, estamos evaluando y yo voy teniendo una idea, pero no 100%, porque queremos terminar estos 4 partidos y ahí, terminado, hacer un análisis ya con muchas cartas sobre la mesa, porque las cartas sobre la mesa son de esas cartas que uno va viendo de acuerdo al rendimiento de los jugadores, que por encima que uno tiene un conocimiento de haber visto imágenes, conocimiento de haber estado ya un mes, vamos a estar 3 semanas más, nos va a dar un conocimiento más profundo y con un margen mayor de posibilidades para tomar decisiones, y estamos en ese camino. Entonces, hoy no me quiero adelantar a decir posiciones, tengo una idea, pero no 100% definida, también tenemos tiempo, si ustedes analizan, el otro torneo empieza el 18 de julio, corríganme ustedes, pero creo que es así, en cuanto estamos, estamos a mayo, junio, julio, 3 meses, hay tiempo todavía, hay tiempo, pero sí tenemos que trabajar con dar pasos seguros y en eso estamos. Profe Pablo, buenos días, quiero regresar al partido anterior frente al equipo de Jaguares, usted toca un tema importante, la jugada rara, cómo manejar con el psicólogo el tema de la ansiedad en el grupo, entendiendo que Pablo, repito, es un jugador de mucha experiencia, inclusive yo pensé que el árbitro iba a repetir la jugada, la iba a repetir, pero no la repitió, y eso causó que la defensa de Atlético Nacional estuviera mal parada, mal, muy adelantada. Cómo manejar esa ansiedad, Profe, y sobre todo por ese tema que viene tocando usted, los últimos cartuchos, y el primero frente a Santa Fe, yo diría que es el partido más importante porque da la esperanza de que Nacional pueda meterse en la clasificación. Sí, yo creo que, fíjense que en dos minutos no hacen dos goles, y el segundo creo que es consecuencia del primero, porque estamos ganando y hacemos el gol en un momento que ellos estaban mejorando, porque habíamos comenzado bien el partido, ellos habían mejorado, incluso estaban un poquito mejor que nosotros, hacemos el gol y viene el empate que yo creo que arrastra secuelas anímicas de antes, de cosas que pasan antes, de inseguridad, de ansiedad, de nerviosismo, que hace que queramos jugar rápido, como nosotros le inculcamos, porque nosotros queremos jugar rápido, pero si no pasarnos apuro. A veces jugar rápido pasa a jugar apurado, y viene esa jugada, que es una jugada que es la interpretación del árbitro, porque el árbitro entiende que el gol le tira a pegar, que creo que un poco por eso puede haber diferentes, es todo interpretación, el árbitro interpretó eso, por eso nosotros no podemos recriminarle nada, porque lo interpretó de esa manera, creo que si el árbitro sabía que esa jugada terminaba en gol, capaz que lo hubiera cortado ahí, ni se imaginó, pero bueno, tampoco puede estar en la cabeza el árbitro. Pero no podemos quejarnos, tenemos que asumir que fue algo que nos gana, nos gana un poco, yo creo que secuelas de todo lo negativo que se vio antes, que hoy lo estamos padeciendo. Y bueno, después, sí, yo tengo que rescatar que el segundo tiempo, arranca el segundo tiempo y el equipo jugó y generó otras situaciones con paciencia, que no es fácil cuando estás ganando, cuando te pasan a ganar, cuando necesitas ganar, y eso también hay que rescatarlo. Después, claro, los últimos minutos, como le pasa al hincha, como nos pasa a nosotros, nos pasa a todos, ahí ya nos dibujamos, porque se nos iba el partido y se nos iba una posibilidad linda de estar con tres puntos más o un punto más que hoy nos tiene más relegado y hoy nos obliga a, como bien decías, que nos quedan los últimos cartuchos y hay que encargarlo ya el próximo partido con Santa Fe como una final, porque no hay otro partido que sea, no hay más posibilidades, porque estamos con el margen acotado de chance de sumar. Profe, ¿qué tal? Buen día. Sergio Ríos, de Nacional Espasión. Profe, Nacional desde comienzo de año no tuvo un buen rendimiento, si mal no estoy, fueron ocho o nueve partidos que jugaron sin la dirección técnica suya, y usted llega y el equipo, usted ha dirigido seis partidos del equipo, ¿no? Lleva tres victorias, dos derrotas y un empate, el balance estadístico en porcentaje da como un 55%. Profe, con tanto altibajo de Nacional en lo futbolístico, cuando a usted le ofrecieron el equipo, ya analizando jugador por jugador y todo el equipo, ¿se imaginaba de pronto este escenario de que el equipo fuera, pues, con tanto altibajo y que no fuera a rendir de pronto lo que usted esperaba? Y segundo, profe, ¿usted se la jugó y se la ha jugado? A la gran mayoría de la hinchada le ha gustado eso, que usted se lo ha jugado con una nómina titular para enfrentar lo que resta del torneo. Solamente ha hecho cambios debido a lesiones o debido, de pronto, a sanciones o expulsiones. Pero con este balance que le acabo de dar en su autocrítica personal y en sus reuniones con el cuerpo técnico, ha considerado de pronto hacer algunos cambios que cree que le puedan beneficiar al equipo por lo que usted acaba de decir. ¿Necesita ganar nacional o los cuatro partidos o hacer mínimo diez puntos de doce para aspirar, porque tampoco se depende de sí mismo, a llegar a los cuadrangulares semifinales? Profe, gracias. Sí, bueno, yo cuando llegué al club, yo había tenido una charla hace unos años y lo que más me sedujo fue que nuevamente pensaron en mí, en un momento que yo no tenía equipo y siempre para mí Atlético Nacional fue prioridad. En el otro momento no llegué porque tenía contrato. Por lo que ese club, por lo que conozco, del club que, como dije, cuando llegué y jugué en el 2016, la final lo que era el estadio me llamó la atención y sé lo que es Atlético Nacional, uno de los grandes de América. Eso fue lo primero que pensé para asumir. Después sí, sabía el momento que estaba, sabía que no iba a ser fácil, más que cuando uno llega tenés un tiempo de adaptación. Y creo que lo pagamos, sobre todo en los primeros partidos. Después el equipo, creo que para mi idea fue creciendo y estos últimos partidos no me quedo con los resultados, sino en el funcionamiento se han visto cosas que a mí me gustan, hay otras que no y suena a mejorar, eso está claro. Y yo vine a un proceso, a un proceso que sabemos que en el comienzo quizá no va a ser lo mejor a nivel de resultados, pero creemos que con el día a día vamos a seguir mejorando y ahí van a haber mejores resultados. Claro que puede haber un cambio importante en la plantilla cuando termine el campeonato, porque hay muchos jugadores que también han contratado, todos los que no se han tenido en cuenta y ahí comenzaremos el proyecto más arraigado con mi idea, sobre todo en la elección de los jugadores. Después, bueno, uno de lo que yo trato de ponerlo mejor, si he mantenido una base de equipo, porque el equipo ha respondido y ha tenido cosas que me han gustado, si no, busco soluciones. Y a veces cambiar por cambiar no pasa por cambiar, es como a veces vas perdiendo y tenés que poner 3-9 y no necesariamente porque pongas 3-9 vas a ser más ofensivo, ni porque pongas una línea de 5 vas a ser más defensivo. Entonces, pongo un ejemplo de lo que es cambiar, a veces no te hace mejorar. Lo que hacemos nosotros es, de lo que vemos, de lo que es nuestra idea, ponerlo mejor y así lo vamos a hacer el partido que viene con Santa Fe, buscando lo que es lo mejor para el equipo, lo que vemos que es mejor para poder ganar. Gracias. Profe, muchísimas gracias, gracias a todos, felicidades. Gracias. 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 Gracias.